Te propongo un rato Que me dejes probar la miel de tus labios Y que si hay trato Que yo quiero mezclar tu piel con mis manos Despacito a pasito bailemos Que tú eres dulce pa' mi Agüita dulce pa' mi Tú me gustas un poquito de fuego Amanece conmigo hoy Que tú eres dulce pa' mi Agüita dulce Pa' mi, pa' mi Tú pasa delante de mí Y te vuelves mi dulce desvelo Porque tu boca y yo No traemos ganita a mi cielo Te quiero en mi vida Siempre aquí cerquita Toma mi mano, toma mi mano, toma mi mano Tú me tienes loca, loca Dando vueltas me provocas Pienso en ti a cada hora Si tú quieres mi vida Si tú quieres mi vida, yo te beso enseguida Que tú eres dulce pa' mi Ven conmigo y yo te quiero Tú eres dulce pa' mi La sonrisa que yo prefiero Tú eres dulce pa' mi Estoy tan acostumbrado Estoy tan acostumbrado A ver tú no hay otra vez No te adivino, no te descifro Pero se siente bien Tú me tienes loca, loca Dando vueltas me provocas Dando vueltas me provocas Pienso en ti a cada hora Si tú quieres mi vida, yo te beso enseguida Que tú eres dulce pa' mi Ven conmigo que yo te quiero Que tú eres dulce pa' mi La sonrisa que yo prefiero Que tú eres dulce pa' mi No te tardes, te aún te espero Que tú eres dulce, agüita dulce Pa' que lo baile pegadito Pa' bailar apretadito Desde México Marisa Moura Y de Dominicana Gabriel Pagán Pa'l Mundo